Vamos a beneficiar aquí a 7.598 personas en una inversión de 8 millones de pesos con guarniciones, banquetas, descargas, tomas domiciliarias, red de agua potable, redes de drenaje, luminarias, nomenclaturas, señalamientos, rampas para personas con discapacidad. Y decirles que en estos últimos años hemos invertido aquí casi 40 millones de pesos en obra pública porque nos interesa muchísimo seguir avanzando. Yo le agradezco mucho a quien me acompaña aquí en el presidium, al regidor Eliazib de la Comisión de Obra Pública, al Eliazib Leija, al arquitecto Eduardo que es el que revisa que las cosas se hagan bien por los constructores, al señor Ramundo Domínguez, integrante del Comité de Obra, porque este Comité de Obra son bien chinches porque estuvieron pendientes de que las cosas quedaran bien, así es que darles un aplauso al Comité de Obra. Dije chinche con che, ¿eh? Y luego pues a todos los miembros del Cabildo que nos acompañan ya mencionados, porque sin ellos pues no tendríamos el recurso para hacer todas estas obras, igual que a los funcionarios municipales y a todos ustedes, sobre todo, gente de esta colonia, porque ahí es donde inicia, ahí es donde inicia la obra. Cuando hay vecinos preocupados por tener una colonia mejor y empiezan a pedir haciendo, uniéndose en un mismo proyecto.